Hola amigos, ¿cómo están? ¿Hay alguien por ahí? A ver si me escriben en el chat. Si me escucha, ya vamos subiendo los espectadores. A ver si hay alguien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Deberían escucharme? ¿Deberían escucharme por ahí? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? 1, 2, 3. A ver si me escuchan. A ver si me escuchan, escriban. En este momento la pantalla está negra, así que no se preocupen, no es problema de ustedes. El problema no es de ustedes, es simplemente de la transmisión. Por eso quiero saber, porque estoy haciendo unas pruebas, para poder hacer los directos contraté fibra óptica. Entonces me gustaría saber si es que hay alguien por ahí, en este chat en directo. Vamos a aprovechar de hacer preguntas y respuestas, todos los que quieran hacer preguntas y respuestas, aprovechando de probar e invitarlos para el día de mañana. Para el día de mañana, ya que el día de mañana vamos a hacer el directo de cuál es el mejor lente para fotografía nocturna, mañana a las 3 de la tarde. Así que los que están conectados, a ver, no está fallando su pantalla, está en negra, así que no se preocupen. Ya, parece que la gente piensa que algo está fallando, algo está fallando. Pero, vamos a ver, vamos a crear otra escena. Gracias. Aquí estamos. Aquí estamos ya al aire. Vamos a ver cómo se ve. Quizás tengo que hacer algunas nuevas configuraciones, porque veo que la pantalla no se ve completa. Me veo en una orilla. ¿Por qué me veo en una orilla? No tengo idea. A ver, vamos a ver esto. Ah, es que aquí creo que yo me salí del marco. Vamos a ajustar esto. No. Esas eran las pruebas que quería hacer, ¿vieron? ¿Por qué me salí del marco? No tengo idea. Aquí yo la veo en el marco exacto. Emisión, salida. Y video. Y está todo como debería estar. ¿Por qué aparezco así? No lo sé. Cosas de los directos. Así que no hay nadie por ahí. A ver, ¿qué pasó aquí? Voy a detener la transmisión. Ahí comenzamos de nuevo. Comprueba la versión del video. La actual no es la óptima. A ver, ¿qué me dice acá? No es la óptima. No sé por qué. Pero si ahora más grande. Para que me vean. Vamos a ver qué sucede. Ahí sí. Ahí como que se actualizó. Amigos, ¿hay alguien por ahí? A ver si me acompañan, si me escriben. No sé si me están escuchando. Me gustaría que tener un poco de feedback. Por parte de ustedes. ¿Hay alguien por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siete? ¿No? ¿Hay alguien por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No sé por qué me dice que la resolución del video actual no es la óptima. Bueno, voy a tener que seguir investigando. Hola a todos. Aquí comenzamos un nuevo directo en el canal de YouTube. Y podríamos aprovechar, porque estaba viendo en Lightroom, que tengo una foto antigua. Aquí estaba sin editar, así que podríamos revisarla. Si es que no tienen consultas, a ver si se me conecta. ¿Me escriben algo? Porque quiero saber cómo funciona también este tema de la escritura. No hay nada. Está todo normal. No sé cuál es el tema de que me dice que no es la configuración óptima. Ah, quizás tienen que ser 60 cuadros por segundo. Es ahí está el problema. Ya que sé qué puede ser. Emisión. Ya. ¿Y ese cuadro que aparece hoy? Ah, era yo mismo. Era yo mismo. Vale. Así que voy a detener de nuevo. Y vamos a cambiar. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora pasó otra cosa. Se me fue la pantalla. Se me fue la pantalla. Me deberían escuchar, pero no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? No lo sé. Debería estar todo igual. A ver, si la saco, la coloco. Si le agrego una nueva. Captura de video. No. No pasó nada. He vuelto, he vuelto. Debería haber vuelto. Debería haber vuelto. Conexión excelente. Pero el video. No sé si ustedes me logran ver. Porque ahora aquí a mí ya se me pegó este tema del chat. El botón de reproducción. Así que no sé si me pueden ayudar. Y me escriben. Si es que se está viendo o no se está viendo. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Ay, ahí sí llegaron los mensajes. Vale, gracias. Vale, gracias. Que acabo de... Como que me llegaron todos de golpe. Todos de golpe. Se escucha bien, Legolas. Andrés. Claudia. Ahí sí. Se escucha y se ve bien. Rodrigo, hola. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Tenía este problema. No sé qué pasaba con la transmisión. La calidad. Miren. Contraté fibra para poder hacer este tema de los directos. Y quiero saber qué tal. Si funciona o no. La fibra. No sé cómo lo ven ustedes en calidad. A ver si me ayuda Andrés. Claudia. Rodrigo. ¿Qué están por ahí? O se volvió a caer este tema. A ver. Vayan al final del video para que veamos. O sea, dónde estamos en el video actual. Me gustaría saber por qué tuve todos estos dramas, pero me imagino que, bueno, son los temas de los directos. Ahí reactualicé. Y me sale conexión excelente. Como les comentaba, quería saber cómo se ve la calidad, sobre todo. Y por mientras si tienen alguna pregunta, que me la dejen aquí y yo les voy contestando de las cosas que vamos a hacer. Bueno, esta prueba es para el directo de mañana, que realmente ya va a ser una clase completa a las 19 horas, de cuál es el mejor lente para fotografía nocturna. O sea, esa es la idea. ¿Vale? Ahora parece que todavía estoy como en el aire. No sé si hay alguien o no. Ahí estoy perdido. Pero, ¿se me ve a la derecha todavía o ya no? Y aquí, esa. Esa me faltaba. Parece que se volvió a pegar. Pero, bueno. Son las cosas de los directos. Entonces me gustaría ver aquí, ver cómo se ve, cómo se escucha. Y si tienen alguna pregunta por mientras con respecto a fotografía, en este momento se las puedo contestar también, mientras estoy realizando estos test con equipos nuevos, para poder hacer mejores videos. Perfecto el audio. Excelente. Entonces, están por ahí. Yo no sé si es que esto se me está pegando, pero el sistema del YouTube que no puedo ver los comentarios parece. Bueno, no sé si nadie más ha escrito. Capaz que nadie más haya escrito. No sé si es que nadie más haya escrito. Nadie más haya escrito. Sí. Ahí sí, ahí se ve con la mejor calidad. Vale. Vale, vale, vale. Voy a ver, voy a refrescar esta página. Y ahora ya sé que se pueden refrescar estas páginas y no se corta la transmisión. Bueno, podría quizás hablar de un tema que realmente yo creo que a muchos nos está afectando, que el tema de este tema de las cuarentenas, de cómo nos afecta creativamente, realmente para mí también ha sido difícil. Uno se hace el ánimo, yo creo, pero realmente es un tema que complica, que es complejo vivirlo, que hay que tratar de sacar lo mejor de uno para poder hacer fotografía, salir adelante, estar con la familia, porque es difícil, es difícil lo que estamos viviendo y sobre todo a nosotros que nos gusta salir al paisaje. Porque a mí se me ha hecho muy complejo y ahí es cuando uno tiene que buscar y tratar de salir un poquito de la zona de confort. De esa forma salir un poco de la cuarentena. Entonces, por ejemplo, yo he estado haciendo muchas fotos de bodegón, he estado haciendo muchas fotografías de retrato, de naturaleza muerta, de comida, de producto, he salido mucho de mi zona de confort en este tiempo y me imagino que es porque es lo que hay que hacer. Hay que mantenerse vivo y practicando también otros tipos de fotografía. Porque me doy cuenta que de repente uno se encierra en un estilo fotográfico, pero no es lo que uno necesita. No es realmente lo que uno necesita. Entonces, creo que hacer estas salidas del confort que tiene uno, del tipo de fotografía que realiza, es muy bueno porque te ayuda a aprender técnicas nuevas, te ayuda a aprender también que hay muchas técnicas que son similares y que puedes practicar en distintas fotografías. Entonces, creo que hay que hacer eso. Hay que hacer eso para salir de este tema que estamos viviendo, porque realmente es complejo lo que estamos viviendo. Y que nos afecta a todos. Entonces, hay que también tratar de apoyarse. Yo siempre he tratado de ver el tema como por la inteligencia colectiva, de apoyarse entre fotógrafos. Yo trato de hacer lo máximo posible que puedo en las redes sociales. Por eso también abrí mi canal de YouTube. No sé qué opinan ustedes acerca de ese tema, porque creo que es interesantísimo también saber hacer esto como un conversatorio, de qué se trata, para ver también cómo salimos adelante como gremio, cómo aprender también. Porque a todos los que nos gusta la fotografía, realmente nos sentimos encerrados con... 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 con este tema de las cuarentenas, que se han alargado bastante en realidad. que se han alargado bastante en realidad. Entonces, ahora puse un poco de música. No sé si la escuchan muy fuerte. O está bien ahí. O no se escucha. Yo pongo un poco de música para conversar con ustedes, porque creo que es importante que... que... estas cosas se conversan. Normalmente... hacemos fotografía, uno pone todas las energías para hacer la fotografía, para hacer las clases, pero... hay veces que uno igual tiene el bajón, hay veces que yo también llego acá al estudio, no tengo ganas mucho de grabar, yo creo que eso mentalmente nos ha afectado a todos un poco. Entonces, es importantísimo que... estas cosas igual las conversemos entre los que tenemos la misma pasión. y lo otro es que lo estamos viviendo en todos lados. No sé si es que... están de acuerdo con lo que yo les digo, con lo que no les digo, con qué cosas han hecho ustedes, o quieren aprender algo, cosas nuevas que quizás me pueden ayudar para tener temas para preparar. No sé, yo hago estos directos también de repente medio... medios... ¿cómo se dice esto? Intespectivos, así sorpresivos, porque creo que es cosa... que es bueno realizarlo de esa forma. Miren, para que haya más gente hablando, voy a conectar un poquito en Instagram, para invitarlo aquí al canal de YouTube, para que hablemos un poquito de fotografía. entonces aquí los amigos de YouTube van a estar aquí viendo el backstage, porque aquí no tengo todo programado, o sea, los de Instagram. Así es que los voy a invitar para que se hagan un poquito más y converse un poquito qué les parece todo este tema que estamos viviendo. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí se unieron muchos más, Hola de Panamá, Gladiador, 2111, Paro. Miren, les cuento, estoy en mi canal de YouTube hablando con distintas personas acerca del momento que estamos viviendo en la fotografía, cómo poder salir adelante, cómo quizás ser un poquito más creativo, así que los invito a conectarse a mi canal de YouTube. Aquí están los amigos de YouTube, en Miguel Núñez Fotografía. Ahí lo conversamos con Morrison. Esa es la idea de este directo que realicé de forma sorpresiva, porque tenía ganas de conversar, porque hay veces que uno se tranca creativamente. Hola Gladiador, hola Morrison. Entonces los invito a mi canal de YouTube a conectarse a este directo para que hablemos un poquito de fotografía y cómo nos está afectando todo esto de la cuarentena, en temas creativos, en temas económicos, en temas de aprendizaje, todo lo que estamos viviendo. Así Jariro, Gach, de Panamá. En mi perfil también pueden encontrar el enlace, por si no, Hola Cristian, por si no lo encuentran en directo, aquí en el directo o directamente en YouTube, para que lo espero ahí en mi canal de YouTube, para que hablemos un poquito de fotografía, si tienen algunas dudas, cómo se puede tratar de liberar un poquito la mente para conversar, pero cómo se puede superar también. Esa es la idea, esa es la idea de que conversemos ahí en YouTube. Así que los espero a Gilberto, a Panamá, a mi martes, para que hablemos este rato de fotografía, con un conversatorio, una conversación de amigos, de cómo podemos ir superando estos temas que estamos viviendo en este instante. Mira, los que se van conectando a YouTube se van a dar cuenta que estamos en directo aquí, estoy en las dos plataformas, pero, como les digo, si alguien no sabe cuál es mi canal, está ahí en mi perfil, está el enlace, para que puedan acceder directamente al directo, y si no, también me pueden buscar como Miguel Núñez Fotografía. Y también, si tienen algún otro tipo de duda que podamos conversar acerca del tema, vean qué se viene este 2021, cómo lo podemos realizar, ¿les parece? Así que les dejo la invitación para que nos veamos ahí en YouTube. ¿Vale? Un abrazo para todos. Adiós. Adiós a los últimos que se conectaron. Al canal de YouTube. Todos al canal de YouTube. Ahora, que está en mi perfil. ¿Vale? Aquí yo la estoy escribiendo. Y ahí lo espero, para que hablemos un poquito más de fotografía. Vale, un abrazo amigos. Adiós. ¿Cómo finalizo este de acá? Ya, aquí volvimos a a YouTube. Ahora los que estaban conectados, no sé si es que están ahí, están, es para conversarles, como les decía, de qué se trata todo este tema de lo que estamos viviendo. Tengo puesta un poco la música, no sé si la escuchan muy fuerte o está bien ahí. A mí me gusta estar cuando estoy trabajando con un poco de música. Ahí llegó. Hola David de Panamá. Ahí saludo. Ahí sí, aquí ya llegaron ya. Vale. A ver David, si es que me ayuda un poquito cómo se ve, cómo se escucha. Tengo puesta música, que eso me interesa, que me digan si se escucha bien o se escucha relativamente muy fuerte. pero es la idea. Conversar un poquito de fotografía. Como les decía, en el directo de Instagram estamos viviendo... Hola Gustavo, llegaste. Vale. David, ¿todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Vale, esa es la idea. Porque como les decía, yo tengo un poquito de la música, entonces después YouTube me corta el audio, por eso les pregunto. ¿todo bien? Excelente. De que la música está a un sonido adecuado, la escucho yo, quizá usted un poquito bajo, no sé. Hablar de fotografía. ¿Se escucha y se ve bien? Vale. Vale Gustavo, gracias. En estos tiempos siempre hablamos todos, cuando aparecemos en las redes sociales, de que todo es bueno, todo es contento y eso es como la falsa imagen que de repente uno da, pero hay veces que uno igual se bajonea, me imagino que a ustedes también les ha pasado, por lo menos a mí me pasa, que de repente igual se me acaba un poco la creatividad y se me acaban las ganas quizás de repente de hacer fotos, de pescar la cámara, de hacer estas cosas. Hola Expediente, venís de Insta. Vale. Bien. Desde la Patagonia. Se ve y se escucha perfecto. Ay, qué hermosa es la Patagonia. Me encanta. Me encanta. Ojalá yo pudiera vivir por esos lados. Yo vivo en el desierto que también me gusta, pero me gusta el sur. Me gusta el sur. Sobre todo la Patagonia. Como les decía, ¿en qué partida ya están? Ah, que uno de repente cuando está en las redes sociales, aquí hablando directo con ustedes, se bajonea un poco. O saca toda la energía que necesita para hacer los directos, para enseñar, para hacer las distintas cosas. pero uno es persona igual que todos nosotros y no siempre es así. No siempre nosotros estamos preparados para vivir estas cosas. Yo creo que nadie está preparado. Ya después de un año estar casi encerrado, yo creo que empieza a pasar la cuenta. Entonces, es difícil, es difícil sacar estas cosas creativas. Sacar estas cosas creativas. Y yo por eso también he tratado de liberar, o sea, yo empecé a subir mi curso de fotografía básico, completo, lo voy subiendo como por goteo, llamémoslo así, voy haciendo otro tipo de video. Entonces, yo también necesito la ayuda a ustedes a veces de que me digan, por ejemplo, qué temas quieren hablar. Yo tengo un montón de temas, de hecho, está preparado un directo para mañana a las 7 de la tarde de cuál es el mejor lente de fotografía nocturna. Pero eso es para mañana y mañana pretendo tener las ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo también me he visto en ese envuelto y me imagino que a muchos les ha pasado de dejar la cámara a un lado, a mis alumnos que muchos me han dicho a mí, oye Miguel, ¿sabéis que hace mucho tiempo que no tomo la cámara ya se me olvidó hasta hacer fotos? Y me imagino que es por él lo mismo. Es realmente por lo mismo porque a todos nos está afectando. Entonces, yo quería conversar con ustedes de cosas que podemos hacer. No sé si ustedes también tienen ayuda o ideas de lo que se puede hacer. Que es, por ejemplo, yo empecé a salir de mi zona de confort. Yo hago mucho fotografía nocturna, ustedes ven mi Instagram y los que me siguen de Instagram. Pero también empecé, o sea, como les decía, empecé a salir de mi zona de confort. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Mucha fotografía de stock. Eso empecé a hacer, fotografía de stock. Es decir, por ejemplo, que son para anuncios, no sé, unas velas con unas piedrecitas para anunciar, por ejemplo, un centro de yoga. A mis hijos caminando por el desierto, haciendo muchas fotografías de productos, muchas fotografías de comida. Y he llegado a algunas conclusiones, por ejemplo, también. De que también hay un tema de que la fotografía de repente la vemos como muy dispersa. o sea, o soy fotógrafo nocturno, o soy fotógrafo de bodas, o soy fotógrafo de retratos, o soy fotógrafo, no sé, de producto, o soy fotógrafo macro. Pero eso va en el gusto de lo que uno quiere fotografiar. Después se empieza a dar cuenta, ahora que ya he estado haciendo distintos tipos de fotografía, que es, por ejemplo, las técnicas son similares. O sea, uno sabiendo fotografía, entre comillas, podría sacar fotografía ya sea a retrato, a persona, iluminar personas en la noche, a producto, alimento, a stock, a bodegones, a todo lo que uno quiera hacer. Entonces, realmente, hay que hacer esas cosas y para practicar, hay que seguir haciendo esas cosas de practicar distintos tipos de fotografía para darse cuenta que la técnica es la misma. Si yo estoy sacando una fotografía a un bodegón, podría ser ese bodegón en vez de ser un bodegón una persona. Esa persona, obviamente, tiene otras habilidades que hay que tener. ¿Por qué? Porque hay que saber dirigirla, por ejemplo. Pero esa es una parte específica de la fotografía de retrato. Entonces, de esa forma uno puede alimentar la creatividad. También están los proyectos, por ejemplo, los 365. Decir que uno todos los días va a sacar una foto con distintos temas o una, quizás no la de un año completo, pero quizás la de un mes y hacer, por ejemplo, un día verde o ir buscando, ir participando en estos foros de Facebook, por ejemplo, que existen, que hay muchos que dan un tema a la semana o un tema por día para saber hacerlo. Aquí vi que había una pregunta de Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Espero que estés bien. un tema que he querido saber más a profundidad, los mejores meses para tomarle fotografías a la Vía Láctea en Centroamérica. Mira, en todo el mundo la temporada de Vía Láctea se puede decir que es de marzo a octubre. ¿Vale? Es de marzo a octubre. En Chile empieza a aparecer a fines de enero, igual que hacia el hemisferio, hacia el polo en el hemisferio norte, pero normalmente una buena temporada de Vía Láctea es de marzo hasta octubre. Imagino que con eso respondo tu pregunta. No sé si ustedes también ven ese tema más allá como de la creatividad de hacer cosas distintas a lo que uno está haciendo. Como les decía, mañana, por ejemplo, yo les voy a explicar cuál es el mejor lente para fotografía nocturna. Se los voy a enseñar. ¿Se imaginan cuál puede ser? De hecho, aquí lo estaba preparando, miren. A ver, ¿cómo cam... Acá. Aquí. ¿Vieron? Miren, ahí tengo una foto. Yo lo tengo. Aquí les voy a mostrar otra. Aquí va otra fotografía. Aquí va otra. Entonces, por ejemplo, lo de lo que hablábamos recién, yo extraño mucho las noches. Estas son como la canción Las Noches Sin Estrellas. Aquí hay otra fotografía. Aquí estas las vamos a revisar mañana. Y aquí hay una de la mano del desierto en Antofagasta. Entonces, les voy a explicar cuál es el mejor lente para fotografía nocturna. Con este, el día de mañana. Así que inviten a todos sus colegas que conozcan que haga fotografía nocturna al directo a las 7 de la tarde de Chile. Porque me di cuenta que hay gente de otros lados, de Centroamérica o de Guatemala, parece que era. Que lo revisen. Para que vean, mañana, 19 horas de Chile y revisen el horario con respecto a los cambios de hora que hay en sus distintos países. Gustavo Contreras me dice, yo con la pandemia puse a hacer pan artesanal y de paso les saco fotos a los productos con luz artificial o con luz de día. En eso me entretengo. Excelente. Excelente aprender a hacer pan y con uno de esos mismos sacar los productos. Eso te va a servir mucho para mantener el ritmo de hacer fotos, Gustavo. Y eso es lo que yo les explicaba. Que uno tiene que salir, quizás, yo salía con las fotos que les estoy mostrando, salía mucho a hacer fotos en la noche y ahora con los toques de queda ya no puedo. Ya no puedo hacerlo hasta que pase un tiempo y, no sé, salga a las 7 antes del toque de queda todavía en Chile. Esperemos que ya no esté. Y si está hasta las 9 de la noche voy a poder hacer vía láctea. Pero en este momento todavía no se puede. Entonces son las cosas que uno tiene que aprender a hacer. ¿Para qué? Para entretenerse. ¿Por qué? Porque la fotografía también es terapia. Mi amiga Ana Capó, ella es experta en fotografía como terapia y hay que tomarlo como terapia. ¿Por qué? Porque me imagino que a todos ustedes los que están aquí conectados también se dan cuenta que cuando uno hace fotografía uno se olvida un poco de lo que está pasando. Se concentra tanto le ha pasado a usted, ¿o no? Por lo menos a mí me pasa que cuando yo me concentro tanto en hacer la foto en estar moviendo los parámetros en componer en mirar en disfrutar de la noche o lo que estoy haciendo cuando tengo las cosas en la mesa por ejemplo ahora que hago productos o bodegones de cómo ordenarlos de ver las luces de ver cómo lo estoy haciendo que entro en lo que se llama en el estado de flow que uno sin darse cuenta empieza a pasar el tiempo muy rápido. Cuando uno está concentrado y haciendo algo que le entretiene el tiempo pasa súper súper rápido. No sé si a ustedes les pasa lo mismo a mí por lo menos me pasa eso de que cuando yo estoy haciendo fotos y por eso me encanta la fotografía el tiempo se me pasa volando pero así en un chasquido pasan fácilmente tres horas tres, cuatro horas y cuando hacía fotos de noche me pasaba lo mismo cuando hacía fotos de noche me pasaba exactamente lo mismo de que uno no se da no se da cuenta del tiempo y eso es lo que se llama estar en estado de flow a ustedes les pasa lo mismo ¿no? me gustaría saber mientras yo tomo un poquito de bebida exactamente es una súper buena terapia hacer fotografía y como comenta Gustavo no sé si el resto de los que están ahí conectados lo tienen en el mismo piensan lo mismo o han dejado la cámara de lado totalmente porque si es así yo también los invito a participar aquí en los videos de practicar los que son quizás más iniciantes los que son los que más principiantes de aprender de la profundidad de campo hay un video acá en Instagram de cómo cómo es la profundidad de campo bueno hay varios videos o aprender tengo directos de la fotografía de la vía láctea bueno hay hartos temas que están ahí no sé si hay alguien que esté recién partiendo en la fotografía por ahí entonces este año igual se ve por mientras alguien me escribe se ve que se viene complejo el tema vamos a seguir como en la misma por lo menos sobre todo acá en Chile los que estamos acá no sé cómo estará la realidad en los otros países pero aquí en Chile como para mí entender hubo una falsa seguridad con esta con este tema de la vacunación masiva que fue muy rápida entonces se generó una falsa seguridad a mi parecer y con eso se aumentó un tema bueno y otras cosas más que pasaron que aumentaron mucho los casos en este tiempo entonces ahora estamos igual en una situación relativamente crítica y por eso estamos de nuevo en cuarentena de nuevo con toque de queda entonces esta es la forma de salirse de la de la realidad llamémoslo así estar como una realidad paralela Jorge Gómez me dice ha sido una gran terapia tomar fotografía gracias por la inspiración Miguel salud ay gracias a ti por las palabras pero como somos personas es lo que les comento yo yo a veces igual dejo la cámara de lado no siempre tengo las ganas o sea entonces no es algo malo hoy día por ejemplo he estado todo el día haciendo fotos y empecé mientras hacía fotos uno va pensando de distintas cosas y me puse a hacer a planificar el directo de mañana como les comentaba de cuál es el mejor lente de fotografía nocturna y dije hoy sería bueno hablar ese tema con amigos acá que les gusta el mismo tema si eso es lo entretenido de la fotografía cuando uno se junta con fotógrafos en no sé en algún curso en alguna charla lo que sea que sea de fotografía normalmente habla los mismos temas y uno puede estar horas horas y hablando Kalim ya regresa dice me gusta la fotografía y más la nocturna pero me falta la cámara mira aunque te falte la cámara Kalim si tiene un móvil ojalá que tenga modo pro el teléfono móvil igual puedes practicar no vas a sacar las mejores fotografías de ultra gran calidad como se puede lograr con una cámara pero puedes empezar a entender los parámetros de la fotografía sobre todo básica la fotografía nocturna es una fotografía más intermedia entonces o un poquito más avanzada se puede decir entonces es importante que conozcan los parámetros como funciona el diafragma como funciona la obturación el tiempo de exposición como funciona el ISO el balance de blanco aprendiendo esas cosas Kalim te va a servir de mucho para cuando tengas tu cámara porque las cámaras en sí funcionan todas iguales la fotografía te cambiarán los botones y todo pero en sí la fotografía es una sola lo que hay que hacer saber es controlar la luz a través de la cámara ¿cómo controlamos la luz a través de la cámara? con el diafragma el ISO y el obturador es así de sencillo de esa forma la podemos controlar con la luz que esté reinante ahora obviamente por ejemplo yo acá en el estudio estoy con flashes o sea con luces porque se apago todo queda oscura y ustedes no ven nada pero si yo quisiera sacar una foto de larga exposición podría con ISO sería como una foto nocturna podría ser que esta solamente con un LED del celular podría ser que esta o esta habitación con todas las luces apagadas se apagaran o sea se viera todo claro como que hubieran luces encendidas pero practica Calín con tu celular en modo prueba empieza con eso porque después la fotografía después vas a tener que acostumbrarte cuando puedas comprarte una cámara donde están los diales para cambiar el diafragma etcétera pero esa es la forma de hacer fotografía ¿con una Nikon D5300 se pueden lograr buenas fotos? excelente pregunta Humberto mira me he metido mucho a los foros últimamente que hay más gente que está comenzando en fotografía y veo mucho este tipo de mensaje Humberto quiero ver las fotos de la T6 porque me estoy iniciando en fotografía y quiero saber si es buena estoy iniciándome en fotografía porque y quiero saber cómo saca una 3500 la misma pregunta tuya Humberto una cosa que uno tiene que darse cuenta es para qué quieren la foto por eso por eso no sé si lo tengo claro me dice con una Nikon se puede lograr buenas fotos vía láctea eso claro que se puede lograr claro que sí mira esa fotografía que tú ves ahí mira justo que está puesta la de la mano del desierto si yo te digo con qué cámara está hecha yo tengo mira yo he ocupado tres cámaras en un último tiempo la Nikon D3300 la Nikon D600 que es full frame y la última la Nikon Z7 que es mirrorless esa ya es más moderna con qué cámara está hecha esa fotografía si yo te pregunto la misma que está acá está de la mano por eso te pregunto para que la T6 en nocturna anda muy bien excelente si la T6 es una súper buena cámara a ver Humberto estoy esperando tu respuesta la estoy esperando con qué cámara está hecha esa con la D3300 la D600 o la Z7 a ver Humberto se fue parece nos dejó con la pregunta y se fue se fue ¿no? bueno siguiendo con el tema hasta que conteste Humberto no les voy a revelar con qué cámara está hecha ah tiene un lente Nikon 18-200 ya me imagino ¿sí? Z7 ahí contestó Humberto error está hecha con una Nikon D3300 con esa cámara mucho más antigua que la que tienes tú o la que me nombras con la 5300 y mucho más básica ¿te das cuenta? entonces chiquillos los que cuando los que hagan fotografía no se preocupen tanto de la cámara la cámara es una herramienta y uno tiene que tener la herramienta adecuada para lo que necesite esa herramienta ustedes pueden decir sí Miguel pero tú tenías una Z7 yo tengo una Nikon Z7 pero ustedes saben por qué yo tengo esa cámara yo me podría haber quedado con la Nikon D600 que es de hace 10 años y es exclusivamente porque yo trabajo en la fotografía y vendo muchas fotografías de stock donde a mí me piden ciertos requisitos de megapíxeles me piden requisitos de requisitos de megapíxeles de peso de resolución de distintas cosas de nitidez entonces es la cámara entre comillas una herramienta miren denme un segundo voy a buscar algo por mientras me imagino que sé que me escuchan entonces dense cuenta que la cámara es una herramienta miren aquí volvé saber bien los parámetros y buena edición más que buena edición lo que hay que saber son bien los parámetros aquí les voy a mostrar me voy a agrandar voy a sacar la foto de la mano para que ustedes vean bien ya miren acá tengo yo tengo aquí otra cámara que es esta esta es la la Canon T1i con el 70 la 75 300 T1i imagínense esta cámara es súper antigua pero más importante que la cámara ah claro no para sacar fotos de la láctea es casi imposible en la ciudad tendría que vivir como en un pueblo más importante que la cámara es esto que es el lente ¿por qué? porque a través del lente atraviesa la luz entonces con un buen lente se pueden sacar buenas fotografías si lo llamamos como buenas la foto de la mano del desierto está hecha con la Nikon D3300 pero con este lente no con el 1855 porque yo sé que con el 1855 no me va a permitir lograr esa fotografía lo tengo súper claro entonces cuando alguien quiere comprarse una cámara por ejemplo la T6 las que nombraron recién la D5300 en vez de actualizar una cámara mejor se compran este lente que es el por ejemplo el Tokina 11-16mm el DX2 y esto lo vamos a ver mañana igual es el mejor lente para hacer fotografía nocturna entonces me explico a lo que voy de que no es necesario decir y que es lo que veo mucho en los foros de Facebook en los grupos de Facebook que hay que tener muy buena cámara esta miren yo les voy a mostrar les voy a mostrar algo igual lo vamos a ver mañana pero les voy a mostrar esta ya esta foto aquí está la foto me voy a ir a biblioteca esto no lo están viendo ustedes yo sé que no lo están viendo ah es que desconecté el disco duro por eso no se me ve a ver claro ahí está ahí está ya esta foto es así esa es la original esta es la foto original que le di más iluminación sí pero yo ocupé Lightroom miren se dan cuenta Lightroom le subo un poquito esto la exposición un poquito de contraste bajo las luces subo los blancos voy a ajustar un poquito la temperatura de color para que no esté tan naranja le doy un poquito de textura claridad borro un poquito de neblina le bajo la saturación y le subo un poquito la intensidad después aquí en la curva de tonos miren lo que estoy explicando un revelado así pero súper rápido le puedo dar un realce un poquito a las luces ahí ya miren y llegamos a la misma foto con edición súper básica se dieron cuenta ¿no? así de sencillo yo sé que no vieron lo que él estaba haciendo por eso le estaba nombrando lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo yo sé que no ven esa parte pero es importante que que se olviden como el tema de cámara yo creo que el que no necesita una Z7 que cuesta muy cara o una full frame la D850 no es necesario que se la compre ahora si se la puede comprar porque tiene la plata correspondiente y se la puede se puede dar ese lujo ese gusto que se lo dé pero para el común de la gente no es necesario y para el tipo de fotografía que uno necesita tampoco es necesario imagínense que yo trabajé con la D600 durante no sé hasta el año 2020 entonces por eso es importante darse cuenta que uno no necesita una super cámara lo que más es más importante que una cámara es lo que yo les decía hacerse de buenos lentes son caros los lentes sí son caros pero los lentes duran mucho tiempo mientras uno los cuide mientras uno le haga la limpieza bueno aprovechando también hay un video acá en YouTube de hacer la limpieza de los lentes como se limpian para dejarlos casi como nuevos imagínense que este lente tiene 10 años y está pero impecable obviamente tiene algunas rayaduras por el tema de uso sobre todo en el parasol pero el resto del lente el cristal está pero impecable entonces si quieren invertir por ejemplo los chiquillos que me nombraban la T6 la 5300 la 5600 la T7 la T5 todas esas fotografías son cámaras suficientes para tener si quieren lograr mejores resultados hay que invertir en objetivos los objetivos son primordiales en la fotografía eso es lo que cambia la calidad más que una cámara ¿vale? no sé si quedó claro la explicación imagínense que esa está hecha con una como les dije esa foto que quedó ahí quedó hecha con una fue hecha con una Nikon D3300 pero con el lente Tokina y eso fue lo que me dio la ventaja entonces es importante hacer eso mañana como les decía vamos a ver el tema de cuál es el mejor lente para hacer fotografía en la noche cuál es todo eso buen dato gracias Gustavo qué bueno que te haya servido ese dato de que si quieres invertir en algo no cambies tu cámara tú me dijiste parece que la T6 la T6 cómprate objetivos uno tiene que invertir en objetivos de hecho a mí cuando siempre me recomiendan o sea me preguntan para que yo les recomiende qué cámara comprarse lo que les recomiendo es casi que separen un presupuesto por ejemplo por dar un valor si tienen mil dólares que gasten 500 en la cámara si quieren hacer nocturnas sobre todo 500 en la cámara 300 en un lente y 200 en un trípode y ustedes me pueden decir pero cómo 200 en un trípode están poniendo una cámara de 500 dólares o de más quizá en un trípode entonces hay que tener buenos trípodes que afirmen bien la cámara porque a mí no quiero que se me caiga yo he visto en los cursos de fotografía trípodes que con un suspiro tiemblan con una brisa empiezan a temblar entonces no es la idea de un trípode ¿vale? los trípodes tienen que ser estable tienen que dar estabilidad tienen que ser firme y si uno se compra un trípode bueno el trípode bueno te dura muchos años entonces se amortiza su precio si uno se compra un trípode malo se te rompe y hay que comprarse otro entonces es mejor comprarse una vez uno bueno que muchos malos que cuesta un poco más es mejor juntar y comprarse uno bueno así es la forma de entender con los accesorios uno tiene que comprarse los accesorios que necesite uno necesita cámara ya si tengo la cámara viene con el 1855 ¿qué fotografía me gusta hacer? retrato ya me puedo comprar el 50 milímetros que es uno de los lentes más económicos que hay y que son de buena calidad el de marca no es necesario que se compre en el Yognubo yo también tuve el Yognubo para probarlo mira Gustavo yo cuando fui a hacer los cursos a Punta Arena exactamente lo tengo súper claro que el trípode tiene que ser muy muy firme en Punta Arena por el viento y no solo en Punta Arena hay viento en muchos lugares si uno está en la costa te lo puede llevar el agua si uno quiere fotografiar en el río y quiere meter el trípode adentro del río tiene que aguantar el trípode tiene que ser lo más te tiene que dar la estabilidad que uno necesita aquí no estamos hablando de precios de caros contra más firme sea mejor yo ahora compré hace poco en Ebay un trípode del año 1980 es un trípode casi de fierro que de hecho lo pedí que me lo mandaran por lo más económico porque era tan pesado el trípode pesa alrededor de 15 kilos imagínense un trípode de 15 kilos es para andarlo trayendo en el auto y ponerlo al lado del auto pero yo sé que con ese trípode la cámara no se me va a mover con nada que no lo puedo llevar de viaje obviamente no lo puedo llevar de viaje por ejemplo si quisiera la punta arena no lo puedo llevar a punta arena porque es muy pesado y si uno tuviera que hacer trekking o caminar un poco no lo puedo llevar pero para eso tengo otros trípodes y no me salió tan caro o sea me salió en realidad bastante barato el trípode me salió alrededor de 80 dólares como aquí hay gente de otro lado 80 dólares más o menos me salió con todo con envío con todo imagínense entonces de repente uno tiene que buscar igual cosas de segunda mano que van a servir quizás no un lente o quizás también los lentes uno tiene que buscar alternativas en la segunda mano hoy hemos estado hablando harto rato un chiquillo exactamente Sonia como dice Sonia dice una vez un colega le dijo el pobre compra caro y bien porque compra una sola vez exactamente así hay que hacerlo como a nadie le sobra el dinero hay que hacer una buena inversión una inversión inteligente si yo compro barato lo más probable es que ese trípode no me sirve tenga que comprar otro o un lente que no me sirva entonces hay que comprar de forma inteligente quizás juntar un poco más de plata y comprar una sola vez un trípode no sé de 200 dólares de 300 dólares pero yo sé que ese trípode me va a durar un par de años por ejemplo el trípode que tengo yo lo tengo hace 5 años y me costó 300 dólares 300 dólares me costó ese trípode el que tengo bueno tengo la cámara puesta ahí por eso no se los puedo mostrar pero me costó 300 dólares entonces uno dice 300 dólares o hay tanta plata en un trípode sí pero lleva 5 años y todo funcionando impecable no tiene nada no tiene ningún problema todo sigue funcionando obviamente hay que hacerle mantención cuando lo llevo a la playa lo limpio le trato sacar la arena y etcétera porque si no obviamente igual las cosas se deterioran los lentes los limpio normalmente después de cada salida la cámara también porque hay que cuidar las cosas que son caras entonces me gustó ese dicho que dijo Sonia el pobre compra cara y bien porque compra una sola vez eso es una una compra inteligente es una inversión inteligente para los que nos gusta la fotografía por eso es importante que ustedes aprendan quizás estas cosas los que están comenzando yo no los conozco a todos me gustaría conocerlos para saber pero yo les cuento mi experiencia lo que yo he vivido durante años en este mundo de la fotografía por eso hay que comprar bien bueno vieron ahora conversando con ustedes cuando ya uno se empieza a hablar de fotografía ya se me pasó ese como bajón anímico que tenía mañana parece que voy a tener que hacer una previda una previa antes del curso pero es entretenido es entretenido hacer estas cosas estar jugando con estas cositas aprendiendo logrando resultados realmente es súper súper entretenido como comenzamos es una terapia a todo el que ustedes lo vean medio bajoneado también invítenlos a aprender fotografía si ustedes saben tienen conocimiento enséñenle ustedes mismos cómo cómo es la fotografía poder encontrar algún aliado para hacer salida para hacer directos para ayudarse de repente cómo fotografiar algo para que me sigan a mí también acá en YouTube para que se suscriban le den a la campanita pero es importante que ayuden también que nos ayudemos entre nosotros a hacer fotografía uno no sabe todo uno no es experto en todo y nos nace sabiendo yo para hacer fotografía de bodegón hice muchas pruebas y los resultados realmente eran denigrantes denigrantes entonces para mí nos encantaban así que seguí dándole seguí practicando 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 hasta que me di cuenta cómo tenía que ser el tema en los bodegones en los productos los productos son relativamente complejos de fotografiar pero si uno logra la práctica lo va a hacer entonces es súper bueno que realicen eso miren al final salió llevo un directo de una hora y era solamente para probar y hablar un poquito de fotografía parece que me gusta un poquito hablar así es que eso ah Humberto me decía que tiene el 18-200 me acuerdo que más atrás que lo acabo de leer con el 18-200 un poco más complejo porque son lentes oscuros y mañana si estás en el directo va a ver cuál es el mejor lente para hacer fotografía nocturna que lo que tiene que tener excelente preciso para hacer fotografía nocturna o cualquier tipo de fotografía mira es más para cualquier tipo de fotografía te podría decir cuál es el mejor lente ¿tiene más preguntas chiquillos? yo le dejé puesta la foto ahí vamos a cambiar la foto ahí ahí se va a cambiar en un rato sí cuál pregunta ese verano Gustavo tengo ganas de volver a Punta Arenas me encanta esa ciudad y iba a hacer el directo un poco antes pero les voy a explicar algo tenía puesto en mi cámara el VR que es la reducción de vibración o el estabilizador del lente lo tenía encendido en mi cámara y qué pasaba era súper chistoso porque yo me movía así hacia los lados y como que se me movía el fondo entonces la cámara qué es lo que estaba haciendo estaba tratando de estabilizar pero como la cámara está en trípode entonces ¿qué se me estabilizaba? el fondo y yo decía pero ¿por qué pasa esto? y fui a ver la configuración y claro el otro día estaba sacando fotos con la cámara en la mano y ahí encendí los estabilizadores de la cámara y del lente y por eso se me había olvidado que lo había dejado ahí extenderlo entonces esta es la recomendación es que cada vez que vayan a ser fotografiado en este caso yo estoy entre comillas grabando video o haciendo un directo revisar la configuración de la cámara porque era súper chistoso aquí se dan cuenta miren lo voy a agrandar acá hay un flash acá atrás hay un flash y en ese flash parecía que el flash como que se iba a caer se me movía el fondo y era simplemente porque estaba mal configurada la cámara mañana ¿qué hora es el directo? 19 horas de Chile continental no sé si tú estás a la misma hora que estás ahora o siguen sin cambiar horas 19 horas de Chile a esa hora va a ser ¿no? allá entonces de Chile continental no sé qué hora es la República Magallánica una hora menos a las 6 no a las 8 a las 8 ¿no? de allá sí a las 20 horas claro a las 19 del resto de Chile así que eso amigos gracias por acompañarme en este directo que realicé por levantarme el ánimo conversando con ustedes haciéndome las preguntas y compartan yo mañana voy a subir el banner en un rato más del directo de mañana para que lo compartan con sus redes y veamos el tema de cuál es el mejor lente de fotografía nocturna cuál es el mejor de todos eso es lo que vamos a ver mañana así que un fuerte abrazo me despido y espero verlos a todos aquí mañana ah buena buena esa es la idea te motivaste una nocturna mañana vayas a ver cuál es el mejor lente así que me despido ya amigos míos un abrazo mañana 19 horas de Chile 20 horas en Magallanes y en todos los países revisen cuánto es a qué hora es yo me despido ahora y nos vemos adiós un abrazo y un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.